Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gabino Cuey inauguró las tiendas Walmart y Suburbia, que están ubicadas en la avenida Símbolos Patrios, que en su conjunto representan una inversión de más de 250 millones de pesos y generan 274 empleos directos. El mandatario estatal señaló que Oaxaca no solo enfrenta el reto de disminuir los índices de marginación y pobreza, sino también la generación de fuentes de empleo, por lo que celebró la apertura de estos centros que coadyuvan al dinamismo de la economía oaxaqueña. Nos da mucho gusto porque están aportando a una necesidad que tiene Oaxaca. Nosotros lo hemos dicho. Oaxaca no solamente tiene una red en materia de marginación y pobreza, sino también de generación de empleos. Nos da mucho gusto el aporte que el grupo está haciendo, que ya suman poco más de los 1.444 empleos que ha generado Walmart aquí, precisamente en el Estado de Oaxaca. Y nos gusta también que parte de los insumos se compren igual. Después de desearles éxito por el inicio de operaciones, el gobernador solicitó apostar a la comercialización de los productos oaxaqueños, toda vez que la entidad es rica en la producción de jamaica, mango, chile, cacahuate y piña, entre otros. Después de cortar el listón inaugural, el gobernador Gabino Cue recorrió la tienda acompañado del director de Relaciones Institucionales de Walmart México y Centroamérica, Luis Dantón Martínez Corres, donde constató el apoyo que brindan a productos oaxaqueños con su comercialización. Posteriormente se trasladó a la tienda departamental Suburbia, que se localiza a un costado.